Es una carta de Styr A mi pati bien amada Como estoy seguro de que vas a leer mi carta A Candy, Archie y Annie Mi hermano escribe de un modo muy audaz La inmensidad celeste donde las nubes son como prados Que podría tocar un avión es formidable Puedo divertirme en el cielo tanto como quiera Cambiando algunas copas de vino con mi amigo Domi Un noble francés Que nos juramos fidelidad en una vida y en la muerte Después de que la guerra termine Os lo presentaré sin falta El sol poniéndose es magnífico Habría querido mostrar esto a Patty y a Candy Vamos a volver dentro, torpe Perdón, Domi, te has vuelto diestro ¿Qué me cuentas? Styr, si en pleno vuelo sueñas otras cosas Te arriesgas a ser derribado por los alemanes Sin embargo dibujas gafas sobre el capó de tu motor Eso te ha dado la reputación de raro Y entonces ese es asunto mío Si el nombre de este aparato es Patricia Las gafas le son indispensables Alistair, si tenías una amiga a la que amabas tanto ¿Por qué te fuiste voluntario? ¿Por qué? El cielo de América donde volaba era apacible Sin embargo Cuando soñaba que en este mismo cielo En alguna parte Los combates se repetían sin cesar No podía más El hecho de permanecer inactivo acabó por irritarme Y pues quería ver con mis propios ojos de nuevo este cielo apacible Es por eso que has venido Pero tienes mucha suerte si vuelves Tu familia te esperará Mi familia está muerta Por los alemanes en este curso de la batalla Marne y el debut de la guerra No pude hacer nada por salvarlos Estaba loco por la rabia y el dolor Sin embargo Hay una chica que supo reconfortarme Quiero protegerla a ella y a su familia No quiero que viva la misma experiencia que yo Después De mi llegada aquí Mis sentimientos por Ella fueron cada día más claros Pa' ti Yo también protegeré tu país Es diferente de este que sentía por Candy Sentimientos más tranquilos y tiernos